Bienvenidos internets, yo soy el detective privado. Marvel Comics se tiende a ver como una compañía para niños y esto se reafirma con toda la mercancía para niños que existe de Marvel. Pero hay muchísimas historias de Marvel Comics que han dejado cicatrices mentales en no solamente niños, sino en adultos también. Cuidado, vienen spoilers de muchos cómics de Marvel. Y este es mi Top 5 de momentos perturbadores en cómics de Marvel. Vamos adelantando algo. Van a haber mucho Marvel Zombies en esta lista. Y empezamos con algo de Marvel Zombies Dead Days. Para los que no sepan, Marvel Zombies ocurre en un universo en el que los héroes y villanos de Marvel se han visto afectados por un virus que los vuelve zombies. Ya que la infección se esparció rápidamente por el mundo gracias a Quicksilver, Nick Fury juntó a todos los héroes aún con vida para tratar de frenar a la amenaza. Mentes como Red Richards, Tony Stark y Bruce Banner se ponen a trabajar para encontrar una cura al virus, pero al trabajar separados todos ocurre lo peor. Red Richards, quien recién había perdido a sus hijos a manos de una She-Hulk zombificada, se fascina al analizar un cuerpo sin vida de un infectado. Y llega a la conclusión de que no es algo que deba curarse. Es evolución. Tiempo después llama al resto de los Cuatro Fantásticos para decirles lo que ha descubierto y al momento de entrar ellos al cuarto, él los infecta con el virus zombie y felizmente se deja infectar por sus compañeros zombificados. Poniendo fin a cualquier tipo de salvación y dando pie al inicio del fin del mundo. Ya que todos los sobrevivientes de Lely Carrier de S.H.I.E.L.D. terminan siendo devorados por el equipo de Red Richards y la humanidad termina condenada. Esta escena te deja pensando que las mentes más grandes de Marvel solo necesitan un empujón para convertirse en monstruos. El cuarto puesto se lleva a una de las miniseries más populares y con más seguidores de toda la historia de Marvel. De hecho tuvo una película hace poco. Old Man Logan nos muestra a un Wolverine acabado y viejo, que ahora es hombre de familia y cultiva su tierra para vivir. Ya que necesita dinero para pagar a los nietos de Hulk el uso de la tierra, si no ellos llegarán a matar a su familia, decide tomar un trabajo de guardaespaldas que Hulk Kai le ofrece. Pero Logan le advierte que él ya no saca sus garras. Y después de varias peleas sin sacarlas, nos damos cuenta de que el mundo en el que viven es controlado por los villanos, quienes en el pasado se unieron para vencer a todos los héroes. Haciendo que los villanos de un héroe ataquen a otro. Y solo fue necesario un villano de Spider-Man para vencer a Wolverine y a todos los X-Men. La escuela de mutantes es atacada por los seis siniestros, por lo que Wolverine, dada la situación del mundo en ese entonces, decide no guardar sus fuerzas y ataca con todos los seis siniestros, asesinándolos de forma brutal para evitar que maten a los alumnos y a sus compañeros. Pero cuando Misterio revela que todo fue una ilusión, Wolverine se da cuenta que no masacró a un grupo de villanos, sino que asesinó a todos sus compañeros X-Men. Dejándolo con un trauma enorme, Logan intenta suicidarse en varias ocasiones sin éxito, y al final decide no volver a matar ni a sacar sus garras de nuevo. Sin duda, uno de los momentos más fuertes de la historia de Marvel respecto a Wolverine. Regresamos a Marvel Zombies, ahora con la saga original. Después de que se desata el infierno en el mundo, los zombies devoran a Magneto de una forma brutal, lo despedazan en vida. Pero después de eso, se quedan sin comida, por lo que tratan de encontrar fuentes de alimento humana o extraterrestre. Pero Hank Pym, Ant-Man, tiene un as bajo la manga. Él se separa del grupo y regresa a su laboratorio, sin darse cuenta que su esposa Janet lo seguía silenciosamente. Cuando entra en este, se descubre el más grande secreto de Hank. Dentro de una cápsula de metal, tiene escondido a Black Panther, a quien mantiene constantemente drogado y con vida, para poder comérselo poco a poco y no perder el juicio. Black Panther, en un pequeño espacio de sobriedad, le pide que lo mate por favor. Pero Hank, en su lugar, decide drogarlo más y comerse una pierna del héroe. Janet lo descubre con las manos en la masa y Hank de inmediato la toma en su mano y le arranca la cabeza de una mordida, tirando su cuerpo como si de basura se tratara. Lo peor es que la decisión de dejar con vida a Black Panther y comérselo poco a poco, la tomó aún estando con vida, antes de volverse zombie. Ver a un héroe decidir comerse a otro, con uso de todas sus facultades mentales, te hace pensar qué tan héroe es realmente Hank Pym y qué tan enfermo está. Sorpresivamente, el segundo puesto no se lo lleva nada relacionado a sangre o masacres, se lo lleva a Gwen Stacy. En el tomo 509 de Amazing Spider-Man, se nos revela una historia que nadie conocía sobre el primer amor de Peter Parker. Dos jóvenes rubios de origen desconocido en ese entonces, empiezan a atacar a Spider-Man sin razón aparente. Son gemelos y la chica se parece muchísimo a Gwen Stacy, por lo que Peter Parker entra en conflicto consigo mismo. Más adelante en la historia se revela algo que hizo que todos los seguidores de Spider-Man se asquearan e incluso hizo que se considerara a esta historia como la peor cosa que ha escrito Marvel para cualquiera de sus héroes. Incluso llegando a ser que muchos dejaran de leer el cómic por siempre. Los gemelos rubios resultaron ser hijos de Gwen Stacy y Norman Osborn, el duende verde. Gwen al parecer se sintió atraída por alguna fuerza dentro de Norman que la hizo tener sexo con él, terminó embarazada y todo eso se lo ocultó a Peter Parker. Dio a luz en secreto con la ayuda de Norman Osborn y poco tiempo después fue que murió en manos del padre de sus propios hijos. Los gemelos crecieron a una velocidad mayor gracias a que tenían la sangre del duende verde corriendo en sus venas y crecieron pensando que Spider-Man había sido responsable de la muerte de su madre, por eso lo atacaban sin piedad. Sin duda una historia que no solamente te deja un mal sabor de boca sino que arruina años y años de historia de Peter Parker y su relación con Gwen Stacy. Ocurrió en Marvel Zombies Return, secuela de Marvel Zombies 2. En esta historia vemos a Spider-Man Zombie llegar a un mundo en el que aún la afección no ocurría. Esto pasa después de que son exiliados de su universo de origen al final de Marvel Zombies 2. Spider-Man piensa que tiene la posibilidad de revertir la infección gracias a la tablilla de la vida que están a punto de robar los seis siniestros. En un intento de acto heroico, Spider-Man Zombie se enfrenta a los seis siniestros que fueron enviados por Kingpin para detener a Spider-Man. Pero no logra contener sus ganas de comer carne al oler la piel de Kraven y empieza una masacre de los villanos a los cuales devora sin dudarlo uno a uno. Después de matar a cinco de ellos, Flint Marco, mejor conocido como Sandman, escapa del lugar para salvar su vida. Pero el peor momento de todos es cuando Spider-Man adolescente de ese mundo, el Spider-Man que aún es humano, se enfrenta a Sandman. Y este, al no saber que hay más de un Spider-Man, decide matarlo, entrando por su boca y explotándolo por dentro. Dejando un espectáculo de sangre, tripas y arena que es tan explícito y tan cruel que no hay nada hasta la fecha que logre superar la muerte de este Spider-Man. Que no tenía idea de lo que estaba pasando y cuya última palabra fue, Gwen. Si conoces otro momento perturbador en los cómics de Marvel, por favor házmelo saber acá abajo en los comentarios. Y recuerda que compartiendo este video ayudas a que nuestro canal crezca mucho. Eso fue todo en Detective Privado. Seguimos investigando.